Otra parte del estudio, estamos aquí con la bruja Salguero y con Mariano. Gracias por estar aquí. La canción anterior es una canción de Eduardo Falú y es una zamba. Sí, pero había canción. Bueno, una música. Es una zamba con zeta. Es una zamba con zeta. Digo, con zeta porque está la zamba brasilera, pero hay una diferencia. Sí, pero nada que ver. O sea, qué importante, lo que vos me preguntás, porque justamente cuán importante sería de que existiese una ley que nuestros chicos desde el jardincito ya sepan lo que es nuestra tradición, lo que es el folclore argentino, lo que es la música popular argentina. ¿Qué es para vos? Es todo, es todo. Yo he nacido, he crecido en una provincia bastante fuerte en tradiciones como es La Rioja y nosotros lo tenemos muy cercano. No sé si tendrá que ver quizás por tener la tierra misma cerca. Acá es todo muy difícil. Acá conocen acá en Buenos Aires, en las ciudades. Sí, yo estoy viviendo hace un par de años y es totalmente diferente. Es una ciudad muy cosmopolita, muy avasallada por todas las culturas. Me parece magnífico por ser justamente la capital de Argentina. Pero cuán importante sería de que vos o cualquier persona conociera lo que es la diferencia entre una zamba, una zamba carpera, una zamba alegre, una chacarera. Y saber que no solamente el folclore es la música, sino tiene que ver con la vestimenta, con la comida, con la manera de hablar. Sí, quizás una canción de cuna que un abuelito le canta, que una mamá le canta a su hijo puede venir de abuelita. Hay muchas cosas. Adivinanzas, artesanías, muchas cosas. Que es un material bastante interesante para trabajar en todo lo que es la escolaridad. ¿Pero cuál es la diferencia entre la zamba argentina con Z y la zamba brasileña con S? El ritmo y el origen de cada una. Son totalmente diferentes. Todo lo que tiene que ver con la cultura brasileña tiene que ver con África. Nosotros ya viene como un decantamiento. La zamba nuestra entra desde Perú, de la zamba cueca, se mueve por Chile, entra por lo que es Cuyo y se abre lo que es zamba y cueca. Y después se mueve por el lado del norte, entrando por... O sea, hay muchas cosas para ahora, pero es difícil. ¿Cuán importante sería que esto no tuviera que explicarlo? Simplemente que todos lo sepamos. Bueno, habría que empezar desde chicos, como vos bien dijiste. Hay leyes, ojalá. Yo confío mucho en este gobierno. Creo que se están dando cosas muy importantes y espero que esto sea una prioridad. Bien, vuelvo a mostrar Caja de Luna, que es el último disco. Uno de los seis discos que ya tienes. Seis discos, sí. Que el sábado vas a estar presentándolo. En el Teatro del Viejo Mercado. Bueno, tengo invitados a Ramón Abarro, mi coterráneo y gran amigo. Y a Julia Senco, que es una mujer a quien admiro como cantante popular de Argentina. Bueno, gracias por venir. Y una canción más, una música más, por favor. Bueno, vamos a ir con una vida a la chayera, que es un ritmo típico de mi provincia y que tiene que ver de todas esas fusiones que se dieron con nuestros aborígenes. Gracias. Una vida a la chayera. Gracias. Gracias. Gracias a vos. De tanto llorar mis penas, se me ha chumado el tambor. El llanto de mis pesares, moja la luna de su corazón. Caja de luna, lucero cantor, luz de mi pecho, florcita y carbón. Ya no soy más que este parche, ya no soy más que este parche, ya no soy más que este parche, que enciende pa'l carnaval, el grillo de su chilera, como de arena, moliendo al cantar. Caja de luna, lucero cantor, luz de mi pecho, florcita y carbón. Caja de luna, lucero cantor, luz de mi pecho, florcita y carbón. Viva la luna, viva la rioca. Vibra la luna en los talas, lláñalele al garrobal. Vibra la cimbre en mi pecho, charcando vainas de leer y dalear. Caja de luna, lucero cantor, luz de mi pecho, florcita y carbón. Caja de luna, lucero cantor, luz de mi pecho, florcita y carbón. Caja de luna, lucero cantor, luz de mi pecho, florcita y carbón. Caja de luna, lucero cantor. Vibra la cimbre en mi pecho, chica de luna, lucero cantor, luz de mi pecho, florcita y carbón. ¡Gracias!